La vida no me quiere, el juego no me quiere, no me quiere nada en esta vida, no me quiere nada en esta vida, chicos ¡Otra vez! ¿Pero por qué soy tan bobo? ¿Qué pasó? Saludos, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Pokémon Café Mix Y estamos de vuelta para el evento del Dragonite, ¿vale? Como bien saben, ayer han metido, bueno, ayer no, antes de ayer han metido a Dragonite Y esta serie se basa en poder obtenerlo, ¿vale? Pasarme niveles hasta que logre salir y que ustedes puedan hacer los cálculos de cuántas comandas van a tener que hacer para que les salga en la tienda Yo no sé cuántas llevo exactamente, me da que llevo unas 5 o 4 de ayer, no sé cuántas hice ayer Pero si van al vídeo de ayer, que seguramente se los dejaré por aquí Podrán ver las comandas que hice ayer y contarlas de hoy para ver si en mucho tiempo lo tiene que pasar o qué Bueno, el torneo ya terminó, terminé en puesto 20 sin haber jugado casi nada y me dieron 100 billotas, ¿vale? Pues vale, pues vale El primero hizo 28 estrellas, así que jodido loco de la cabeza Y bueno, tampoco pasa nada Vamos a ver si recargando aquí se puede conseguir a Dragonite No, hasta que no te salga en tienda no lo vas a poder conseguir, ¿vale? Eso es algo que hay que tener en la cabeza ya Vale Vamos a coger a Starly, vamos a hacer la misión de Null No sé si era una misión que se me atragantó, creo que sí Creo que sí, vale, sí Esta misión es fácil realmente, ¿eh? Esta misión es muy fácil, lo que pasa es que yo soy un poco cabezota y lo hice mal Pero es muy fácil la misión realmente En serio, es súper sencilla Aquí lo hice fatal, ¿vale? Aquí lo hice muy mal Vale Bien, vamos a coger bastantes Starly's ahora Vale Vale Y lo que voy a hacer es ser un poquito más listo Vale No quería hacer eso, pero bueno, lo hice Y como lo hice, pues se queda ahí Vale, pues no rompí eso lo de abajo Y ahora Mi idea es coger Voy a probar una cosa, ¿vale? Es decir, es una idea un poco rara Pero puede salir bien, ¿vale? Si yo hago así ¿Vale? Si junto estos dos Los pongo aquí ¿No? Vamos a ver cuánto sale, ¿vale? Le doy la vuelta a estos Salen unos ¿Vale? Se quedaría dos Vale, vale, vale Era una prueba, ¿vale? Era una prueba solamente Pero bueno, me quedarían solamente dos de estos Pero tampoco parece ser tan complicado Es decir, yo creo que vale la pena tirar a lo mejor más Eh, las habilidades de Starly Desde que toque Y punto, ¿sabes? Después, el caramelo si puedo quitarlo rápido Porque así, pues, me quito problemas ¿Sabes? Si me quito el caramelo rápido, me quito problemas Vale, ya me quito el caramelo Perfecto Vale Vamos a coger aquí a Starly Vamos a hacer así Y hacemos Plop Vale Bien, 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 bien A ver cuánto saca sin hacer habilidad Saca dos Dos solamente, ¿vale? Dos solamente, ¿vale? Vale, quitamos esto Quedaría solamente uno Pero cogiendo bastantes Starly nuevamente ¿Vale? En teoría no dan otro Vale El tema Necesito Voy a coger bastantes Lucarios ahora Es que claro Es que si no, no me va a dar Ay, qué pena Vale Eh, escúcheme Vale, aquí es perfecto A ver si salen los suficientes Tiro otro Esto Salen cuatro Perfecto, chicos Completado Vale, bien, 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 bien Lo hemos hecho bien, ¿vale? No nos sobraron movimientos Pero lo hemos hecho bastante bien, ¿vale? No está nada que nada mal Y tenemos seis mil y pico Bellotas Nos viene por primera vez Lucario Que esto es muy bueno Porque Lucario lo quería tener en el equipo Y bueno, ya saben que el evento Lucario pasó hace unos días Y bueno Aún no tenemos a Dragonite en la tienda Así que es súper raro Es decir, parece ser que va a ser un personaje muy complicado de conseguir Pero bueno Tenemos a Lucario al menos Necesita veinte de afinidad Es decir, es bastante Pero bueno Y parece ser que vamos a tener embudos Embudos y palomitas Embudos y palomitas Así que poquita broma Poquita broma, chicos Poquita broma Embudos y palomitas Vamos a estallar las primero Vale Eh Escúchame Esto es de lo más asqueroso que hay No sé para dónde están pasando Pero bueno Es que no sé Estoy perdido Ahora mismo estoy desorientadísimo En plan No sé ni lo que hacer Vale, aquí quito todas Vale, ya me quito todas las de arriba Que es lo importante ¿Vale? Fuera Adiós Bye Bye Y aquí Pues exploto casi todas Vale Eh A ver Escúchame Vale Voy a coger Jigglypuff Vamos a hacer así ¿Vale? Es jodido, eh Muy jodido Aviso que es Muy jodido Coño Coge Piezas de tal Aquí rompo tres Así que bien No está mal Vamos a coger aquí Bastantes Kirlia Y hacemos Pluff Vale Hacemos así Y hacemos Pluff Vale Nos quedarían solamente las de abajo Necesitamos Tres movimientos ¿Vale? Tres movimientos Es decir, hay que hacerlo Maravillosamente perfecto Tío, ¿por qué no coge las Todas, tío? De verdad que no coge todas, eh Vale, voy a hacer una cosa Vamos a hacer un poquito más listo ¿Vale? Y dirá ¿Cómo más listo? Tío, sí, más listo Vamos a coger esto ¡No! Ahí no lo quería poner Quería que se quedara nada Y poder pasarlo para abajo Eh, vale Kirlia da bastante Parece ser Vale Eh, no voy a poder hacerlo Eh, Kirlia da bastante Es decir Enseguida se llena Kirlia, ¿sabes? Es que pensé Que, a ver Que daba toda la barra Y digo, bueno Si uno esto Y después cojo tal Pues podría coger la habilidad Justo debajo Pero no Soy tontísimo ¿Vale? Vamos a coger Kirlia Ya de inicio Porque Dan bastante, tío Es decir Kirlia, vamos a ver Eh, Kirlia se peta enseguida Así que ¿Vale? Vale, vamos a quitar primero Las del medio Pues no No se pueden quitar Las del medio La he cackeado Vale Pues nada, chicos Eh, aquí hay dos solamente Pero hay que quitarlas Es decir Hola Hay que quitarlas dos ¿Vale? No puedo hacer otra cosa Vale, vamos a coger aquí Gillespie Vale Bien Vamos a coger ahora Squirtels Bien Vamos a coger Kirlias Y maravilloso Let's go Vale Me quedan solamente Las de abajo Que son seis ¿Vale? Y en teoría No se pueden perder Así que Estamos bien, chicos Estamos muy bien Estamos muy bien ¿Vale? Estamos muy bien Realmente Estamos molto bene Vale ¿Vale? Escúchame Eh, no me voy a complicar ¿Vale? Voy a coger aquí esto Porque si me pongo a mover Después no lo consigo Y bueno Me queda solamente una Que haciendo así Se consigue Ya tendríamos otro En el nivel pasado Por favor Dragonite Va siendo hora De que salga ya Eh, Lucario Se va contento Con su Postre de De Snorlax Todo el mundo dice Que es un Pachirisu Para mí eso es un Snorlax ¿Vale? Esto es aquí Esto Es un batido De Snorlax A mí no me fastidian ¿Vale? Bueno, una granizada Más bien Vale Eh, tenemos aquí El día que viene Y Dragonite Aparece por la cola Aparece Dragonite Chicos Que obviamente Voy a quitar este momento Vamos a hacer la capturita De pantalla ¿Vale? Listo Y bueno Eso va a ser para Para la miniatura ¿Vale? Minuto 8 Para saberlo más o menos después Minuto 8 Vale Y vamos para allá Eh, vamos a coger el Lurpuff Y vamos a prepararle Un buen plato a Stagirlia Vamos a prepararle Un buen plato a Stagirlia Hielo Y caramelo Eh, eso es fácil Esto es fácil Esto es fácil Esto es fácil Esto es fácil Tengo que ser un poquito listo Pero es fácil Y cagada Empecé mal Es decir, ya está ya Está perdido ¿Vale? Está perdido Porque lo ideal aquí Es que se rompan estos dos Y Hacer así Y romper el hielo aquí Los caramelos se rompen súper fácil Así que no me preocupa Hostia, aquí hay más caramelo Eh Eh Hola Eh Vale Estoy jugando los fatales Es decir, este nivel no va a contar ya Porque lo estoy jugando muy mal Pero muy mal Lo estoy jugando súper súper mal Aviso yo desde ya Que este nivel Si me lo paso es potra Pero lo estoy jugando muy mal No estoy jugando bien He fallado bastante He fallado Pero muchísimo, muchísimo Muchísimo, muchísimo Bueno, si puedo quitar este Pues perfecto Vale, me quedarían siete Que son los que acaban de bajar Pero bueno Eh Jodido, eh Muy jodido Si me lo paso es que soy Dios Pero si no me lo paso es que no pasa nada ¿Sabes? Tampoco me voy a complicar la vida aquí Eh Vale Vamos a intentar quitar Mínimo estos tres ¿Vale? Me quedarían tres Pero si te das cuenta ya es súper complicado O sea, tendría que empezar a girar así Empezar a hacer así Y bueno Eh Se pasa, ¿vale? Es decir No, no es difícil No es difícil Es muy fácil hacerlo Pero soy un desgraciado Y fallé veinte veces ¿Sabes? Lo ideal es bajar los caramelos Y bajar todo Pero claro Es que te digo Soy un desgraciado, ¿vale? Soy un jodido desgraciado Vale Ahora sí lo vamos a hacer bien, chicos Ahora sí lo vamos a hacer bien ¿Vale? Vamos a apretar aquí Baja los primeros caramelos Y ya lo vamos quitando de encima Con las kirlias ¿Vale? Vale Ahora mucho mejor ahora es Mucho mejor ahora Vale Vamos a coger lugarios Y vamos a ponerlos aquí ya Para que vayan bajando ¿Vale? Vale Vamos a apretar esto aquí ¿Vale? Bien Eh Vamos a coger los gordos de De Moonslax Y vamos a hacer así ¿Vale? Bien Nice Me gusta I like it I like it Vale Vamos a coger kirlias Vale Bien Vamos muy bien, ¿eh? Aunque no lo crean Vamos muy bien, chicos Vamos estupendamente ¿Vale? Vamos a poner esto aquí ahora Para romperlo Y que caiga todo Y ahora si somos listos Si somos listos Podemos ir rompiéndolo fácil Porque solamente Haciendo así Ay, mamacita Bueno, no pasa nada No pasa nada, chicos Se voy a coger estos dos Solo Lo voy a pegar aquí Y hago pum ¡Vale! ¡Vamos! Otro nivel completado ¡Vamos, joder! Estamos en raya Entre ayer y hoy Estamos en mucha raya No sé cuántas vidas tengo Pero yo creo que ya El siguiente ya pierdo vida ¿Vale? Tengo dos vidas Vale Me quedan dos vidas, ¿eh? Estamos bien Estamos bien Vale Eh... Vincular los datos Desde los... Vale, esto no lo llevo Un completo comando de los Pokémon invitados Y completa las comandas Vale Vale Eh... Cogemos a Steamy Y Dragonite cada vez Está a un pasito Es decir Completamos a Steamy A Steamy no A Mincino Mincino, ¿vale? Cogemos a Mincino Y ya estaría Dragonite A un pasito Eh... Calabazas ¡Uf! Son 33, ¿eh? Son 33, ¿eh? Son 33, sí Son bastantes 33 son bastantes No coge nada Pero bueno Tampoco pasa nada Se hace aquí así Aquí se cogen bastante Solamente con la habilidad A ver Sí, se cogen bastante Se cogen bastante Se cogen mucho, mucho, mucho El problema es que Hay calabazas también, tío Las calabazas son un problema Y son 12 Va, casi Intenté hacerla ahí La del truco Pero que va Vale Vale, vamos a darle aquí Y dirás ¿Por qué le das aquí? Porque quiero y porque puedo Me quedan 12, ¿vale? Vale Vamos a coger Pikachu Y lo que voy a hacer es Meterlo por aquí Así, ¿vale? Para coger 3 Vale Vale, vamos a coger a Stini Porque creo que si cojo Stini ya Creo que ya tengo para hacer otra habilidad ¿Vale? Y aquí pues lo único que tengo que hacer es Eh... Programarlo bien Para que me dé Uf Me va a dar 2 Son 7 los que necesito Y me queda solamente un movimiento Es decir Aquí estoy un poquito En la F En la F F Pero en la F F Me quedarían 5 Vale Vale Eh... Tengo que coger Vamos a pensar un poquito ¿Vale? Vamos a pensar un poco Eh... Hay calabazas Las calabazas son lo que me rompe realmente Pero bueno Eh... No se puede hacer gran cosa ¿Vale? Vamos a coger a Stini de primero Que creo que hay bastantes ¿Vale? Bien Ahora vamos a coger a Mincino Si me quito los estos ya de encima Mejor ¿Vale? Me quedaría solamente uno Y bueno Vamos a hacer esto bien ahora Vale Quitamos uno Pero bueno No pasa nada Es lo mejor que se puede hacer ¿Vale? Vale Cogemos a Stini nuevamente Vale Bien Cogemos otros 2 Esto está esquinado Que esquinado Es mejor Porque Puedo coger 4 Y Ir eliminando Que son muy buenos Vale Y ahora pues Lo ideal ya es Ir juntando Para Eh... Coger solamente uno Es una cagada Es decir Pero una cagada grande Pero grande Vale Vamos a coger a Stini Vale Uf Uf Que poco me gusta esto Vale Cogemos 3 aquí Cogemos 4 aquí Tienes que bajar Tío De verdad No va a bajar No va a bajar No va a bajar ¿Qué con ese Lo consigo tío? A ver Otra vez se queda arriba Pero por qué Soy tan desgraciado Encima Espérate No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Escúchame Se quedó arriba Se quedó arriba Me da igual Cajeo vida Cajeo vida Hay que cajar vida Tío Vamos por un minuto 15 Se me quedó arriba uno ¿Por qué se me quedó arriba uno? Metí dos Para arriba Metí Y metía las habilidades Para arriba Estaba hecho este Estaba muy hecho este Vale Es que se me quedan para arriba Algunos Vale Vale Aquí vamos bien Aquí vamos muy bien Cogimos 4 otra vez Rompemos un poquito las calabazas Vamos bien Vamos muy bien Vale Bien Nice Nice Ah Ah Soy un desgraciado Soy un desgraciado tío De verdad que soy Lo más desgraciado que existe Chicos Soy un desgraciado Soy un desgraciado Pero desgraciado Soy muy desgraciado En esta vida La vida no me quiere El juego no me quiere No me quiere nada En esta vida No me quiere nada En esta vida Chicos Otra vez Pero porque soy tan bobo Y la tiro arriba Pero que me pasa tío Pero que me pasa Que pasa De verdad Es el nivel más frustrante Que he jugado nunca De verdad Pero el más frustrante De toda la vida De toda la vida El peor que ellos El peor nivel de todos Tío De verdad Pero porque me pasa esto Es que encima después lo cojo Cuando no Cuando no pienso cogerlo Lo cojo Bueno Vamos mal Vamos muy mal Vamos muy mal Ahora Muy mal Vale Que cogí esto Ya que lo cogí Pues hago así Ya está Vale Vale Cogemos aquí 6 Bien Cogemos 6 Yo no El nivel es fácil El nivel no es difícil No es difícil No No es difícil Dice No es difícil Dice Vale Es que hay un pixel Que cojo un montón Tío Hay un pixel Que cojo muchísimo A ver Escúchame Vale Aquí cojo 6 Aquí cojo 6 Vale Vale Pero me van a sobrar movimientos Como siempre Me quedarían 10 Me quedan 10 Vale Vale Vamos a coger Pikachu Vale Se me queda arriba Creo que los cojo todos Dime que sí Por favor Vamos Joder Madre mía Tenía que coger el pixel Tenía que ir al pixel A cogerlo exactamente Y lo cogí Vale Es que si no No gano Uff Uff Pues vale chicos Vamos a hacer la comanda De Dragonite Vale Es decir Vamos a quitar esto Un momento Quitamos esto rápido Vale Y vamos a quitar esto Porque Dragonite Ha venido a visitarnos Vale Ya estaría Ahora sí Esta va a ser la verdad La miniatura La otra no Porque pensé que no iba a llegar Hasta él Pero sí llegué Vale Así que nada chicos Ha llegado Dragonite Está feliz Está contento Y necesita solamente 5 Es decir Bastante poquito Bastante poquito Así que vamos a coger a Snubbull Porque no tenemos a Bulbasaur Desgraciadamente Y vamos para allá Vale Snubbull tira para abajo Así que es perfecto Vale Es perfecto Solamente hay que romper abajo Y punto Y solamente es por ahí Perfecto El nivel más fácil que he jugado nunca Salvo que La miel diga Mira Hola Soy miel Y vengo a joder ¿Sabes? En ese caso digo Pues vete a tomar por saco Pero en este caso Parece ser que va a ser muy fácil Vale Bien Nice Nice Vamos a romper esta ¿Vale? Y dirás ¿Por qué rompes esta? Porque quiero y porque puedo Porque quiero y porque puedo ¿Vale? ¡Madre mía los squirker! ¡Madre mía los squirker! Dime que rompo todo No, no rompo todo Esto es malo Es muy malo porque Vale Voy a romper aquí ahora Vale A ver Es miel ¿Vale? Es miel chicos Es miel ¿Vale? Es más Voy a gastar esto aquí Para empezar a irme ya para la derecha Y a la izquierda directamente ¿Sabes? Es más Voy a coger Snubbull Yo creo que con todos los Snubbulls que hay Ya Prácticamente Saco una habilidad Que hago Así ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? Cadena Tengo que hacer cadena de 40 Tengo que hacer cadena de 40 Tío ¿Qué dices? Es una sola pero Claro Es un montón ¿Sabes? Vale Voy a quitarme todos los Snubbulls ahora Y dirás ¿Por qué te estás quitando Snubbull? Porque hay que hacer cadena de 40 Y quiero que me salgan muchos Ibis Vamos Muchos Ibis Vale ¡Uh! ¡Al palo! ¡Al! ¿Qué dice? Los puntos Me da igual Hola 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 Los puntos Dice Perdón Dale Dale No Se trabó No ¿Qué dice? Solamente por los puntos me va a dejar sin nada ¡Ja! La llevas clara Eh Que lo hice perfecto chicos Que se podría haber hecho seguramente Sí Pero paso 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 Porque estaba Minuto 20 de vídeo Eh Se me está trabando mucho No me jodas Vale 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 Me dio error Pero parece ser que contó ¿Vale? Parece ser que contó Vamos a pensar ahora que podemos gastar más bellotas por el tema del torneo ¿Vale? Es decir Si está el torneo este Diariamente Sí El torneo este está diariamente Y te da bellotas Así que al fin y al cabo Pues muera Viene de perlas ¿Vale? Viene de perlas Es más Me resta más estar en el puesto No No porque da solamente 100 bellotas Vale Eh A ver Si me quedo primero me da 10.000 bellotas 5.000 y 2.500 No está mal ¿Vale? Pero bueno Tenía que hacerlo ¿Vale? Tenía que hacer el reseteo simplemente por el trauma Así que nada Ya saben chicos Pueden dejar un grandísimo like, comentario y suscribirse al canal si no lo están Y nos vemos en el siguiente vídeo de Pokémon Café Mix Venga Nos vemos ¡Ciao!